Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Es domingo 24 de noviembre del año 2024 de hoy en un mes, es la Navidad. La Navidad que genera tanta alegría, unión familiar, gozo, tranquilidad, paz y eso es lo que deseamos para todas las familias colombianas que nos siguen a través de la Radio Nacional en sus 68 emisoras en este espacio Voces del Senado. Es el programa institucional del Senado de la República. El presidente es Efraín Cepeda Sarabia. Juan Francisco Balbuena, jefe de Información y Prensa. Gracias por su sintonía, gracias por despertar con nosotros. Le decimos Jorge Meléndez en la coordinación y todos los comunicadores que hacemos parte de este proyecto que lleva la información que usted debe conocer y que se genera en el Congreso colombiano. Gracias de antemano por la sintonía. Bienvenidos a la información. Jorge Meléndez habló en las últimas horas con el senador Miguel Uribe Torbay sobre la ley de financiamiento. ¿Qué es, en qué consiste y cuáles son los beneficios para el país? Jorge. Senador Miguel Uribe, ¿en qué va la ley de financiamiento? Usted es uno de los ponentes. En primer lugar, estamos proponiendo audiencias públicas para escuchar a los ciudadanos, al sector productivo. No es justo ni humano que este gobierno ponga más impuestos en un momento de estancamiento económico. Necesitamos estimular el crecimiento, necesitamos generar oportunidades. El crecimiento económico genera empleo y el empleo es la mejor política social. Estamos trabajando ya en la ponencia de archivo porque esta es una reforma tributaria que le hace daño al país y a la economía. Profundiza los daños de la reforma tributaria del 22 y sumando los efectos de la reforma laboral, prácticamente sería un golpe fulminante a las empresas y a los emprendimientos colombianos. ¿En concreto, qué no le gusta de esa reforma? Primero, acaba el régimen simple de tributación, que es fundamental para promover formalidad y para los micro y pequeñas empresas que hoy, gracias a ese régimen simple, tienen la posibilidad de llegar a la formalidad sin tener el riesgo de la quiebra. Segundo, el aumento del costo del impuesto al carbono, que va a aumentar el costo de vida, aumentando el costo de la gasolina y el costo de la ACPM. Solo estos dos van a generar desempleo y aumentar el costo de vida y ya no es aceptable que siga subiendo el costo de vida de este gobierno. Ahora, hay otras medidas como la regla fiscal verde, que no es otra cosa que endeudarse por fuera de los criterios que hoy establece el marco fiscal de mediano plazo, poniendo en riesgo la economía colombiana, pudiéndonos llevar a la quiebra. Traen más impuestos, por ejemplo, para la tarifa mínima de tributación o el impuesto al patrimonio, que desestimulan, sin duda, y ganancias ocasionales. Es decir, estos impuestos todos desestimulan la actividad económica, el ahorro, la inversión y al final pueden poner en riesgo empresas fundamentales. Por ejemplo, las empresas de energías renovables tienen hoy unas exenciones en materia tributaria que les permite invertir en estas energías que hoy son necesarias. La tasa mínima de tributación hoy al 15% ya las tiene prácticamente ahogadas y subir esta tasa prácticamente sería condenar a Colombia a no tener inversiones en energías renovables. Es decir, esta es una muy mala reforma que hace mucho daño y profundiza la crisis económica. Usted dice que van a presentar una ponencia negativa, pero ¿qué pasa si no se alcanza en este año a aprobar este proyecto? Es decir, este año, mientras esté en el marco del presupuesto, es una ley de financiamiento, pero al final, vuelvo, repito, es una ley de una reforma tributaria que podría volver a presentar el gobierno. Entiendo que el ministro ha dicho que las va a presentar las veces que sea necesaria y nosotros le respondemos, la vamos a negar las veces que sea necesaria. Están escuchando Voces del Senado Serie denuncia sobre el suministro de agua a los habitantes de Yopal en el Casanare realizó la senadora Sonia Bernal del Partido Pacto Histórico durante un debate de control político al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos. José Arevalo informa. Este debate de control político, ¿definitivamente quieren privatizar el acueducto de Yopal, del y decisiones y actuaciones inmediatas y estructurales? Hoy tenemos una buena respuesta y es que ha encontrado eco nuestra solicitud de quienes han dicho también esto en Yopal, los trabajadores, los suscriptores, los veedores de los servicios de salud, los veedores de los servicios de servicios públicos del agua. La respuesta del superintendente de un compromiso de fijar la mirada en la empresa de acueducto para hacer una verdadera labor de intervención que llegue a superar, a superar las razones por las cuales se intervino y que se levante esa intervención, pero que también se llegue a evitar una liquidación. No queremos que se liquide y que luego tenga que tener los yopaleños una empresa privatizada. El servicio público del agua no puede estar privatizado, tiene que superarse las razones por las cuales se intervino, pero necesitamos la diligencia, la capacidad, la competencia y la ética de los delegados que ponga el superintendente. Estaré atenta que el superintendente ponga funcionarios que funcionen. Para eso mi labor de control político, que no la hago al empleado que pongan allá, sino al superintendente que es quien tiene que dar respuesta al Congreso de la República. Usted también decía del relleno sanitario, le quedan dos años de existencia. De vida, de vida podemos estar llegando que se llena ese relleno sanitario denominado el cascajá y entramos en una grave crisis de emergencia ambiental y ecológica allí y de la prestación del servicio. No me quiero imaginar las calles de Yopal llenas de basura porque no hay un sitio donde depositar. Finalmente, ¿le gustó las conclusiones del superintendente de servicios públicos? No hubieran gustado que hubieran sido más contundentes con acciones de trabajo, pero hubo... Pero cambió la superintendente. Cambió la superintendente que era nuestra... Sí, era una de nuestras peticiones de que haya una agente interventora que valga la pena, que sirva, que tenga compromiso con el Casanare, pero también pues hay una buena respuesta y es que va a generar una ruta de trabajo y que se va a disponer en su ocupadísima agenda porque este señor no la tiene fácil a nivel nacional. Hay una problemática que no es de ahora, es una problemática que está saliendo desde hace tiempo, si le ha tocado a este gobierno, pero va a disponer un tiempo para escuchar a nuestras comunidades y poder hacer una labor en tiempo real y con disposición allá en territorio. Bueno, le agradecemos a la senadora Sonia Bernal por estar aquí en Voces del Senado y contar la problemática que sucede en el departamento del Casanare y específicamente en Yopal, el mal servicio, la prestación de servicio del acueducto en esta ciudad y en este departamento. La información con José Arevalo aquí para Voces del Senado. Con nueve votos a favor y de forma unánime, el Senado aprueba proyecto para que candidatos a alcaldías, gobernaciones y congreso pauten en emisoras comunitarias. ¿De qué se trata? Luisa María Llano informa. Así es, José Alfredo, se trata del proyecto de ley 125 de 2024, por medio del cual se autoriza transmitir publicidad política electoral a través del servicio de televisión y radiodifusión comunitaria. Recordemos que en la actualidad la normatividad establece que solo los candidatos a la presidencia de la República pueden contratar pauta con medios de comunicación sin ánimo de lucro. Sin embargo, con este proyecto los candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas también podrían hacerlo. El senador, autor y ponente Esteban Quintero, Centro Democrático, explican los alcances del proyecto. Es un proyecto de ley que hace justicia y hace justicia con las emisoras comunitarias, pero además de eso hace justicia con la democracia, con la igualdad. Este proyecto de ley permite entonces que se amplíe esa posibilidad. Si le permite a un candidato a la presidencia no tiene sentido que no se le permita a un candidato a la alcaldía que además de esas emisoras comunitarias lo que saben es de las problemáticas de la comunidad y su territorio. Y el segundo sentido es que esto le generaría un recurso muy importante a las emisoras comunitarias. Las emisoras comunitarias tienen, por supuesto, tienen que pagar servicios, tienen que pagar empleados y obviamente pues esos recursos demás que podrían hacerlo mediante esas pautas que se permiten el tema comercial, pero no las comunitarias, pues yo creo que sería un alivio muy grande para las emisoras comunitarias que nos han dado ejemplo de participación, de transparencia en el mensaje y por supuesto de democracia. Si bien este proyecto apenas se aprueba en primer debate, desde la bancada del Gobierno Nacional vieron con buenos ojos la iniciativa. Senadores como Robert Daza, Pacto Histórico, resaltaron la labor de las emisoras comunitarias y pidieron que en el proyecto de ley se establezcan límites garantizando la igualdad en la participación de todas las campañas políticas. Senador Esteban y senador Carreño, es que ya en la reglamentación tiene que colocarse unos límites, sí tiene que determinarse unos criterios, porque igualmente también podría llevarse como a abusos, dependiendo de la cantidad de dinero que se tenga por parte de una campaña. Nosotros encontramos campañas que no tienen absolutamente ningún recurso, hay otras campañas que tienen muchísimos recursos y esto desequilibraría también, en parte, el mensaje a la opinión pública. Para Voces del Senado, Luisa María Llano. Uno de los temas que sigue en discusión en el Congreso tiene que ver con la reforma política. Hablamos con el senador Juan Felipe Lemos y esta es su opinión. En materia política se está presentando en el país, ameritan que las fuerzas políticas que en el pasado, por algunas razones, han tenido diferencias aparentes, pero que tienen una ideología definida, puedan tener nuevamente la posibilidad de reagruparse. Eso es lo bueno, fortalecerá la democracia. Esa cantidad de partidos políticos, sin línea ideológica, sin coherencia y dirección en materia de posturas frente a los temas más relevantes del país, amerita que las fuerzas se reagrupen. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la unidad de atención al ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envíe un mensaje al correo visitasguiadascongreso arroba senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado Aprobación de la Ley Sofía en la Plenaria. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el beneficio y su real impacto? Johan Nassar con la noticia. En una decisión histórica en la plenaria del Senado, se aprobó por unanimidad y en el segundo debate el proyecto de Ley Sofía, una iniciativa que busca combatir el abuso sexual infantil mediante la creación de bancos genéticos. El senador Humberto de la Calle, autor del proyecto, celebró el apoyo recibido y destacó que esta ley fortalecerá el uso de la tecnología de ADN forense en la justicia colombiana. El mejor y más eficaz instrumento de lucha contra el delito y, en particular, excelente noticia aún más vehemente para los niños y niñas de Colombia, porque este instrumento de comparación genética es lo mejor que existe desde el punto de vista científico para identificar de manera inequívoca los autores de crímenes como los que vienen ocurriendo en Colombia que aterran a toda la sociedad. La hemos llamado Ley Sofía en relación con los acontecimientos terribles de la niña Sofía a manos de alguien que ya había delinquido. Que si hubiera existido este instrumento, pues seguramente hubiera sido identificado de manera inmediata. Una gran noticia para la lucha contra el crimen, pero sobre todo quiero hacer énfasis niños y niñas de Colombia. La iniciativa busca reforzar al Banco Nacional de Perfiles Genéticos, ayudando a prevenir la reincidencia de delitos graves. Ahora el proyecto de ley pasa a la Cámara de Representantes, donde se espera que reciba el mismo respaldo. Este es un informe de Johan Lazar para Voces del Senado. En el Senado de la República se ha radicado un importante proyecto de ley que busca fortalecer la acción del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Al respecto, la senadora Jael Quiroga. Se explica porque en este país no ha habido un régimen jurídico que agrupe toda la normatividad dispersa que hay sobre garantías a la defensa de los derechos humanos. Se trata de reconocer legalmente, oficialmente, el derecho a defender derechos humanos y la labor que ejercen esas personas que lo defienden. De manera que son dos apuestas. Reconocer el derecho a defender los derechos humanos y a los que ejercen esa labor, o sea, a los defensores y defensoras. De igual manera, a este evento concurrió la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Lilia Solano. Bueno, eso lo que muestra es una larga historia en este país que durante los años del conflicto armado y de la guerra, pues los defensores y defensoras de derechos humanos eran estigmatizados, sus familias eran perseguidas, mucha gente fue desaparecida. Esto refleja la oportunidad que tiene esta coyuntura histórica para que nunca más se repita esa historia que este pueblo ha vivido. Eso sería un mensaje para todos aquellos defensores de derechos humanos en Colombia que de una u otra manera hoy o están haciendo su trabajo medio escondidos o han tenido que salir del país. Sí, por ejemplo, la Unidad para las Víctimas del Conflicto Armado tiene 10 millones de víctimas registradas. Tiene mil sujetos, mil cincuenta sujetos de reparación colectiva, miles de colombianos registrados en el exilio como víctimas del conflicto armado. Es decir, un cuarto de este país fue víctima del conflicto armado. Lógicamente, ahí están una gran cantidad de organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. A plenar y avanza un proyecto que establece la protección de los derechos a la salud y al goce de un ambiente sano, generando lineamientos de eficiencia energética, calidad energética, reducción de emisiones vehiculares. La información ampliada con Nathalie Sánchez. Establecer un ambiente sano, una buena salud y una calidad energética son uno de los propósitos que tienen los senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República. Por eso, fue aprobado el proyecto de ley por el cual se establece la protección de los derechos a la salud y al goce de un ambiente sano, generando lineamientos de eficiencia energética, calidad energética y reducción de emisiones vehiculares. La senadora Andrea Padilla, del Partido Verde, ponente de esta iniciativa, indicó. Es un proyecto de ley bien interesante y muy oportuno de cara a las discusiones que estamos dando, sobre todo los temas ambientales, transición energética, combustibles fósiles, etcétera. Concreto, este es un proyecto que busca incluir dentro de la legislación, pues unas medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes, provenientes, básicamente, senador Didier, de la gasolina, con el fin de resguardar, bueno, derechos fundamentales a la vida, la salud y el goce a un ambiente sano. La senadora del Partido Verde también explicó que dentro de esta iniciativa se plantea una etiqueta que contenga la información estandarizada sobre el vehículo en cuanto a su consumo de energía y sus emisiones contaminantes. Etiquetado en fuentes móviles terrestres, aquí lo que planteamos es crear una etiqueta con información estandarizadas para que el consumidor pueda saber cuál es, digamos, cuán eficiente es un vehículo en cuanto al consumo de energía y de sus emisiones contaminantes, básicamente, consumo y adquisición informada. Y cuarto, estudio de carga de la enfermedad atribuible a la contaminación del aire exterior y valoración económica. Aquí, digamos, lo que incluimos, la necesidad de actualizar la información de carga de la enfermedad por contaminación del aire exterior y la valoración económica, dado que la última información entregada para Colombia es del 2018. Con el respaldo de todos los senadores de la Comisión Quinta y sin ninguna oposición, avanza esta iniciativa en el Congreso de la República. Voces del Senado, Nathalie Sánchez-Gual. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Es domingo, tiempo para escuchar noticias, pero también disfrutar de la música, en este caso, del cha-cha-cha, danza popular que nace con la fusión de elementos musicales del danzón y del mambo, dos géneros tradicionales de Cuba. Marlon Yepes nos cuenta mucho más. Cordial saludo Pepe y amables oyentes, hoy en la sección musical hablaremos del cha-cha-cha, una danza popular que se ha convertido en símbolo de expresión, creatividad y fusión cultural. Que sea una historia verdadera, que sea leyenda. El cha-cha-cha es un género musical y de danza originario de Cuba, que surgió como una alternativa fusionando elementos del danzón con el mambo, dos géneros tradicionales cubanos. Una de sus características musicales más importantes es el ritmo, lo que lo hace muy bailable. Su patrón rítmico, paso, paso, cha-cha-cha, paso, paso, cha-cha-cha, genera una sensación de fluidez y energía. Aunque comparte su base rítmica del mambo, su tiempo más lento permite mayor flexibilidad en los movimientos de los bailarines. Musicalmente, utiliza una orquesta de metales y una sección rítmica que incluye bongos, timbales, congas y maracas, destacando la interacción dinámica entre los músicos y la improvisación. Durante los años 50, el cha-cha-cha se convirtió en uno de los bailes más populares dentro del movimiento de la música latina, especialmente en Estados Unidos y a nivel internacional. Su éxito refleja la creciente influencia de la música cubana en el mundo. Hoy en día, el cha-cha-cha representa una fusión de lo tradicional y lo moderno, combinando ritmos autóctonos con un estilo global, lo que facilitó su expansión cultural y popularización. Esta danza popular ha influido indudablemente en la cultura musical colombiana, ya que ha sido utilizada en la salsa. La relación entre el cha-cha-cha cubano y la salsa colombiana radica principalmente en sus raíces comunes dentro de la música latina y en la evolución de los ritmos caribeños a lo largo del tiempo. Hoy en día, el cha-cha-cha sigue siendo una danza fundamental en los salones de baile y competiciones internacionales. Su legado permanece vivo en conciertos, orquestas, festivales y escuelas de música como un símbolo de la rica tradición cubana, que ha tenido una gran influencia en la música latina y bailable a nivel mundial. Marlon Yepes, Voces del Senado Fue aprobado en la Comisión Primera del Senado el proyecto de acto legislativo mediante el cual se promueve la participación política de personas con discapacidad a través de la creación de la circunscripción especial de personas con discapacidad en la Cámara de Representantes. Esta es la noticia con Oriana Barbosa. Así es José Alfredo, este acto legislativo tuvo como ponente al senador Alejandro Carlos Chacón, quien también es autor, en compañía de otros congresistas de diferentes bancadas. Al respecto, como autora de la iniciativa, la senadora Laura Fortich expuso la importancia que tiene el reconocer con una curula en el Congreso a una población que no ha sido tenida en cuenta. Así como los grupos étnicos tienen circunscripciones especiales, así como los residentes fuera de Colombia también, consideramos que las personas con discapacidad es una población importante en Colombia y que también deben tener asiento aquí en el Congreso de la República con voz y voto para trabajar por sus derechos. Estamos hablando que puede estar entre el 10 y 12% de la población colombiana, una población muy importante y pues que tenga una protección especial en el estado de nuestra constitución política. Sería igual que las circunscripciones de los afrodescendientes, que tienen dos actualmente, como la circunscripción especial que tienen también las comunidades indígenas, que es una, y como la circunscripción especial que tienen actualmente los residentes fuera de Colombia. Esta iniciativa legislativa se encuentra en primera vuelta, surtiendo su trámite en el Senado de la República, y pasará a segundo debate a la plenaria del Senado, con la claridad de que, en el caso de ser aprobada, entrará en vigencia para las elecciones de 2030. Para Voces del Senado, Oriana Barbosa. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Gracias, una sonrisa para alegrar este domingo. Este domingo es 24 de noviembre del año 2024. 24 de noviembre, ¿cómo pasa el tiempo, mi estimado Jorge? Se nos ha ido este año, pero también con expectativa y optimismo frente a lo que nos deparará el 2025. Efraín Cepeda Sarabia es el presidente del Senado de la República. Juan Francisco Balbuena es el jefe de información y prensa. Hemos compartido estas noticias con la coordinación de Jorge Meléndez, este equipo de comunicadores, y usted como ciudadano, usted como oyente, puede escribirnos para conocer más, para proponer algunos temas que sean de su interés. Sí, todos los temas de su interés. Escríbanos a vocesdelsenado.gov.co Vocesdelsenado.gov.co Participe, proponga. Usted hace parte de Voces del Senado. Señoras y señores, gracias por la sintonía. Nos reencontraremos el próximo fin de semana. Hasta entonces. Permiso. ¡Gracias!